En estos momentos... ¿Pero qué es un Renault 4? ¡No! En el mismo auto que anda por las calles de Roma... ¡No! Sí, exactamente, está ingresando en estos momentos... ¡Qué bueno! Señores, me parece... ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Salomone o quién es el que va a caer la auto? Atención, señoras... Señores... ¡No! Señores, atención... ¡No! Esto es... ¡No! No, no, me muero... Señores... Pero es igual... ¡Pará! Señoras y señores, va a hablar con cada uno de los sentenciados... ¡Qué bueno! Señoras y señores... Una presencia... ¡Estelar! ...que no habíamos tenido... ¡Es del Carla! Llegando de Tierra Santa... Está entrando por primera vez al edificio Ideas del Sur... ¿A dónde va a saludar al de Prosegur? No entiendo... Por acá... Señoras y señores... ¿Vos ya estuviste con él? No, 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 no... ¿No lo habías visto? Sí, lo vi en Roma, acá no lo había visto... Señores, a ver si se acuerda... ¡Atención! Está llegando en estos momentos... Está bajando la escalera principal del edificio de Ideas del Sur... ¡Increíble! Viene rápido... Sí, camina rápido... Sí, te digo... No lo tenía tan veloz en la bajada... Señoras y señores... Señoras y señores... Está viniendo... ¡Llamame! ¿A quién le dice llamame? ¿A quién le dice...? ¡Pero qué raro esto! ¡Llamame! Dijo... ¡Llamame! Pero... Claro, no ha visto nunca un control... Atención, ¿está yendo al control? No, sigue, sigue... ¡Tuitea a todo el mundo! Sí... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo hace Guillermina el otro día? ¿Cómo hacía Guillermina? Señores, está entrando y va a hablar... Va a tener palabras para cada uno de los sentenciados esta noche... Está entrando en este momento... No sabe, perdón... No sabe por acá... Señoras y señores... Fuerte el aplauso para recibirlo, por favor... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Estuvo en Tierra Santa! ¡Fenómeno! La humildad que lo caracteriza... El hombre que nos hace emocionar a todos... ¡Bienvenido! ¡Qué bonadís! ¡Bergoglio! ¡Los zapatos ilustral! ¿Qué pasó? ¡Lotamango! ¡No! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Los zapatos igual! ¡Y son los zapatos de él, Marcelo! ¡Conseguir una zapatita! ¡Hola, Francisco! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Señores... ¡Hola, Francisco! ¡Hola! ¡Acá está con nosotros! ¡Qué genio! Vámonos! ¡Vámonos! 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 Quédales! ¡Vámonos! ¡Qué genio! Al jurado, bienvenido, acaba de llegar de Tierra Santa, nos emocionó a todos. Sí, increíble, este viaje se ha venido exclusivamente a Buenos Aires cuando muchos pensaron que iba a ir a Roma. Sí, claro. Lo amamos, bienvenido. Buenas noches a todos, fratelos y sorellas. No me acuerdo tu nombre. Marcelo tiene el nombre. Marcelo. Yo soy el papa de la fin del mundo. ¿Cómo? Yo soy el papa de lejos. Y he venido a fallar, a tocar a la gente. A mí me gusta tocar. A tocar a la gente. Y vengo agradeciendo a Toto y a la moza por invitarme. ¿A la moza, que es una señorita? ¿O a Domingo la moza? Domingo. Domingo la moza. Está hablando un carro, ¿qué tiene que ver? Quien me ha entregado el ñoqui de oro. Y vengo para esa cuestión, chichi, y poder compartir una noche y luego, dopo, al Vaticano. Qué bueno, va a recibir atención el ñoqui de oro. Bueno, primero no debe conocer mucho del programa. Acá están todas las mejores parejas. Las mejores parejas del Bailando 2014. No, no soy de ver mucho tu programa. De San Lorenzo soy, pero no conozco las formaciones, todo, aunque no me regalen más mate tampoco. Nunca tomé mate. No le llevan mucho mate allá. Desde que la Presidenta de la Nación trajo mate, tengo una torre de mate. Basta de mate. Soy alérgico a la mateína, cafeína. Yo tomo el café colete y nada más. Así que muchas gracias. Y he orado, no hace falta. Vengo del muro de los Lamenti. Estuvo en el muro de los Lamenti, fue emocionante. ¿Por qué hablan italiano? Y he rezado, así como yo a veces digo. Nos emocionó a todos con el rezo. He rezado por lo político argentino, por la política argentina, el político. Qué bueno, qué bueno eso que el Papa del mundo, el Papa argentino, reze por todos los políticos argentinos. Por supuesto en este momento, lo primero que le quiero decir es qué se siente con este rezo allá en Israel, en Tierra Santa, ¿no? Que le hablás a la pared. Con lo político argentino, sentí que le hablaba a la pared. Pero bueno, fe, hagan lío, hagan lío. No tanto en Argentina, no tanto. Se le fuiste la mano un poco, ¿eh? Bueno, ¿quiénes serían los? Le voy a presentar, por favor. Le voy a presentar, por favor. Vamos acá. ¿Las parejas? Se le salen. Y que vayan a comer una pizza de fuego, hermano, chico. Que vayan a comer una pizza, si lo esperen entonces... Me esperen ahí, pero, pobre, están cansados y chiles tanto. Perfecto. Va a recibir a cada uno y le va a dar unas palabras, seguramente. Rapidito, porque yo saludo mucho. Tota la manana, una cola de 200... El papa más amado en el mundo, de todas... No sé, yo digo de toda la historia, porque yo estuve en Roma dos veces, increíble, como lo quiere la gente. ¿Vuestro nombre es Chico? Marcelo, Marcelo Tinelli. Marcelo. ¿Se acuerda? En Roma. En Roma, ¿sí? ¿Qué es San Lorenzo? ¿No se acuerda? Yo se vi la camiseta, la copa, bueno. ¿Tiene la cuota al día? Bueno, señores, vamos a saludar la señora Eleonora Casano. No hace falta, bien. Bueno, igualmente, igualmente. Y ese esposo... Sí, no, no, no. Nicolás Iliama, una de las más grandes bailarinas argentinas de toda la historia. La paz sea contigo, ¿eh? Vamos a ver. La paz, la paz. Sí, Yanina Latorre. Y el nuevo bailarín, porque Molinier se está leyendo. Para que le cuente... No sabe, Marcelo. No sabe explicar todo. No vio el programa. El bailarín dice que tenía problemas en el Codini. ¡Sí! No, no, el otro, el otro que no está en este momento. ¿Y sabe? Molinieri. Molinier es el otro, exactamente. No se puede, Molinieri, andar por la vida haciendo la mentira. ¡No! 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 ¡Temendo! No se puede mentir ante todos los fratelos, hermanas. Hay que o actuarla bien o no mentir. Perfecto, perfecto. Nos vamos todos. El bicho Gómez y Anita Martínez. Aflojar a la sangre de Dios un poco antes de... Se los ve que le hace mucho honor a la sangre de Dios antes de salir. Aflojele un poco. Va bien, va bien. ¿Y el bicho? ¿Eh? El bicho Gómez. Todos los animales de reino son evílperas del señor y hay que respetarlos por más bicho que sea. Martín Lieberman, grosso periodista deportivo acá en Argentina. Ángel, que relate el gol del Mesías de la Argentina, de Juan Carlos Messi, que todos lo conocen. Lionel Messi. Lionel. Lionel Messi siempre va a ver. Lionel Messi siempre va a ver. De Argentina, Lionel Messi. De Argentina, exactamente. ¿Tu nombre? No. Marcelo. Marcelo. Perfecto. La bendición para Lieberman también. Muy bien. Mora Godoy y su bailarín. Grosa bailarina de tango y una gran bailarina argentina en todo. Bueno, que le vaya bien, querido. No. Victoria Cipolitaquis. Gracias. Pero qué va a leer. ¿Qué? La va a exorcizar. La exorciza, Marcelo. La va a exorcizar. La va a exorcizar. La va a exorcizar. Los espíritus más lindos están en todo el cuerpo. Por más lindo que sea. Pero es divina, muy macanosa. Hermosa, pero el espíritu más lindo hay que sacarlo. Perfecto. La señorita Jessica Sirio, actual mujer de Martínez Saurralde. Político argentino. Político argentino, exacto. Fue monaguillo mío. Martínez Saurralde, monaguillo suyo. Dejó a los dos días. Me puso más agua que vino. Bueno, le dije, no, 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 sí, po. Hija, tengo entendido que tu amado Martínez cumpleaños el jueves. Sí, el viernes. Ah, entonces no es el jueves. No, es el viernes. Es el viernes, Francisco. Bueno, en Italia jueves es viernes. Porque son las cinco horas de diferencia, exacto. Ya que tanta paciencia te tuvo, ojalá que le puedas entregar el amor en esa fecha, por favor. Le leí, le leí el mensaje. Evelyn von Brocke. Perdón, se ríe. Está muy serio hoy Evelyn. Sí, la he visto. El único video que me mandan es el de la señorina. ¿Le mandaron un video? Y me dijeron que, por favor, haga algo porque baila. ¿Y qué? ¿Hizo algo? No, yo no puedo hacer nada. Milagro, milagro no puedo hacer. He mejorado, he mejorado, Santo Padre. Bueno, sé que así, sé que así te va bien. ¿Le puede pedir un favor? Sí, sí, díganme un favor. ¿Se le puede pedir un favor? No me des un mate porque ya tengo. Si usted puede lograr que reine la paz acá en todo este grupo y que algunos participantes no agredan a otros y se metan con los hijos de otro país. Fue en serio. Bueno, que lo llame al Santo Padre. Perfecto. Lo vamos a intentar. Perfecto. Acá está Noelia. No, pero estaba mirando. Noelia. Noelia de Facuto. Noelia. Es la única que no se arrodilla para... El bacho, el bacho, el bacho. El bacho. No salir es tuto por la noche como estamos saliendo tuto. Poquito. Poquito. Medio Padre Nuestro y media Ave María. Perfecto. Noelia. Noelia. Se están por casar. No sé si se casan o no. Matías. Matías Salés y Sabrina Ravelli. Yo pido al mundo misericordia. No se puede andar por la vista criticando a todos los participantes. Misericordia para el... ¿Cómo es tu nombre? El mío, Marcelo Tinelli. Matías Salés y Sabrina Ravelli. Un poco de misericordia, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Los Canelones, Instituto. Los Canelones. El Via Cruci, el Via Cruci Gastronomix. No. Con la comida. Perfecto. Señores. Miriam Lanzón y Gabriel Luz Andivaras. Bueno. Está muy bien que empiece por él. Bueno, un beso grande a vos. Es la mujer de Alejandro Fantino también, amigo. ¿Cómo es el nombre? El mío, Marcelo Tinelli. Es a Miriam Lanzón y su marido, Alejandro Fantino. Bueno, espero cuando quiera saludarme. Lo espero que siga bien. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo. El señor Hernán Piquín. Pero no conoce a nadie. Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Frío debemos tener ahí. Tiene frío porque, claro, sí, sí, es verdad. ¿Y qué hace? Como uno de los más grosos bailarines argentinos. Bueno, de todas las santificaciones y todo lo mejor. Para vos, sí, y para la... ¡Pra vos, sí! ¡Pra vos, sí, brasileño! María Eugenia Rito. Está perdonada por todo lo que pudo haber hecho en la vida. Muy bien. Perdonada. Fuerza y perdonad por todo lo que has hecho. ¡Vele! Disconozco lo que pudo haber hecho, pero perdonad. Está perdonado. ¿Tu nombre? Marcelo Tinelli. Mi primo, Luciano Altirri y Barbie. ¡Pra vos, fenómeno! Este es un hecho inexplicable de toda la religión. No se puede saber qué sucede con todo lo que se le pregunte, la demanda. Es una caja de Pandora. Lo mejor para... Torri, Torri. ¡Tirri! ¡Tirri! ¡Torri! ¡Torri! Uno de los más grandes bailarines argentinos. El señor Maximiliano Guerra y su mujer, Patricia... Bueno, acá... Me encanta que los conozca por lo menos a ellos. A mí no. Esta es la única guerra a la cual yo socializo y festejo. La única guerra, la guerra del talento, del cuore y de la danza. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Sí! Mariana Antoniale. Bendición, papá. Le llegó un ramo de flores hoy de Jorge Real. ¿Qué le está diciendo, papá? No, no, no. ¿Pero tanto, papá? ¿Eh? ¿Qué le dijo? Me está dando la bendición porque... ¿Qué dijo? Muy complicado. Mañana en este sello se van a enterar de lo que le dijo. ¿Cómo saben en este sello? Señor Peter Alfonso y Flor, su nueva bailarina, bailaba con su mujer, Paula Chávez. ¿De qué hace? De sota de vas. ¿De qué hace? No. Peter es un personaje acá en la Argentina, productor nuestro, hoy figura, actor, de todo. Ha hecho una película con Liz Torti. La estrella. Bueno. Que agradezca a Dios y María Santísima. La señorita Karina Gelinek. Yo la conozco. La conoce, qué bueno. Con su perro. Lisa. Lisa. Tutta la matina, cuando la domenica, la gente, los homos, las mujeres, el fratello. Yo rezo, no solamente por la paz en el mundo, sino por Karina. Qué bueno. Y le digo a Dios, te la dejo a tu criterio. Muy bien. Señores. Voy a hacer todo lo posible. Acá tenemos... Para casarlo con Pablo Prada, que no hable tanto por televisión. Bueno, querida, muy... ¿Y él qué hace? Dígale, no, perdón. Uno de los mejores, lo va a descubrir usted. Uno de los mejores monologuistas que ha dado la Argentina. Bueno, talentosísimo. A ver... ¡No saca uno! ¿Rosís? Francisco es el Papa... Francisco Pancho con papas. No sé si es. Me encanta. Que Dios te bendiga. Pero no conozco a nadie. Pero quiero que vayas sacando a alguno. A ver, ¿el señor quién es? Trabaja en un casino. Pero no me quiero que saque a alguno. Bueno. Besos grandes. Que sigan los esos. ¿Cuántos? Falta mucho. El señor Daniel... Aníbal... Aníbal... Falta mucho, dijo. No lo conoce. Fernández. Bueno. La señora Mimi Pons. Cuando ellos son... Era... Hace... ¿Cómo lo voy a conocer? Muy bien. En ese tiempo y era fieles. Era fieles. Ah, ¿sí? Fieles seguidores de la... Mirá vos. Muy bien. La señora Laura Fidalgo. ¿Y el señor? El bailarín. ¿Hindú? No, hindú no, es de acá. Bueno. Todo lo mejor. O sea, estoy un poco ya con el tema de los saludos. Y el oso Arturo y terminamos. ¿Eh? Todo lo mejor para... 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 Para todos. Eh... Ha sido un gusto... Gracias. Enorme. Gracias. Lo esperamos otra vez por acá. No me esperaba este recibimiento. Gracias. Hagan lío. No saquen el cuero al jurado también. No saquen el cuero a tutto. No vale molinete en el... No vale molinete. Ni chumbar al arquero tampoco vale eso. Saludo a tutti. Gracias per lei por tutto. Gracias, muchas gracias, Torque, señores. Que se quede. Gracias, César. ¡Muy bien! Que vas al control. ¿Te vas a la ropa? Quería que después saludara también al jurado si hay tiempo después, Torque. Pero no, como se quería ir, no quería saludar. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Sí, sí, yo no sé. Me quedó, me quedó como que... ¿Algún tema si pueden bailar es de Enrique Iglesias? ¿Le gustan los temas de Enrique Iglesias? A Dios le pido. Ave María sería molto importante, ¿eh? Nada más. La señora Nacha Guevara, la señora Moria Kazan, Soledad Silveira y Marcelo Polín. Vamos a comer una pizza a la mesete y ya volvemos. Gracias, muchas gracias, señores. Bueno, ahora sí llegó el momento de la gente...